La profe ahí, vamos las chicas, una en cada colchoneta, atrás Bueno, vamos a poner una música bien power Una en cada colchoneta, está muy loca Vamos a precalentar chicas primero ¿Quién le dijo que se acostara? Paraditas, paraditas, paraditas Paraditas All day Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba Poné pausa, poné pausa ¿Por qué no hacemos con el frente mirando para allá chicas? ¿Se dan vueltas? ¿Se dan vueltas? Y bueno Las cámaras también están atrás, o sea Bueno, vamos a empezar precalentando El mismo precalentamiento Perfecto, hay que precalentar El mismo precalentamiento Dale, poné play, vamos Dale, vamos La gente está muy loca Ahora sí Esto, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Cambio de movimiento, la pierna Uno, dos, uno, cambio de pierna Cambio de pierna Dos, uno, vamos ¡Muevan las cachas! Uno, dos, uno, dos No mi pierna Uno, dos Más fuerte Uno, dos Quieta chicas en el lugar What the fuck Eso, así Vamos precalentando para calentar los músculos Qué lindo hacer gimnasio así Veo bastante moflete, te digo, por acá Bueno, chicas, vamos al piso ¿Qué le parece? Vamos al piso, vamos a hacer un movimiento Yo me voy a poner así para que la cámara lo pueda tomar Sí, a ver Me voy a poner así Así Al revés, chicas, al revés Para allá, chicas, porque tiró la cámara La gente está muy loca Lleva un peso para mis abuelos Está todo bien, no pasa nada Bueno, así, chicas La pierna izquierda arriba Uno Dos Vamos gorda Cuatro Vamos gorda Cinco Rosita, qué pasa Seis Siete Ocho Cambio de pierna Uno Dos Tres ¡No! A ver, pícate de pata Pará, menudo A ver, quédense así No, no, ya está Quédense así, chicas Sigan con el movimiento Está bien, nosotros tapamos No, no, está bien Pará Se pueden levantar, chicas Se pueden levantar Che, se fueron al carajo, chicas Sí, ¿qué te dije? Nos sacaron del aire Se fueron al carajo Pero las profesoras son vos Sí, pero yo estoy con calza Aplauso para nuestra bailarina Muchas gracias Muy bien Aplauso para la profe Bien, Cisela Vamos, chicas Vamos a seguir en casa Chau, chicos Nos vemos Nos vemos, Cisela, querida